Podría estar en cualquier parte Vamos a llamar por teléfono Regresemos a la casa hogar Hacemos lo que se puede, toda la policía ha salido a buscarla Si ya lo se, Starsky Zebra 3, ve a la ventica en el 1027 de Ocean Allí es mi casa Aquí Zebra 3 enterados, vamos para allá Molly Hola, Hotch Hola, Starsky Hola, Kiko Molly, ¿qué voy a hacer contigo? Oye Ah, es lo único que tienes que decirme, oye Toda la ciudad está buscándote, toda la policía ¿Qué quieres que te diga? Te llamé Ay, me llamaste Pues sí ¿Estás bien? Por supuesto que sí ¿Quién fue por ti? No lo sé, un falso predicador ¿Lo habías visto antes? No Buscaba los diamantes, ¿no? Molly, ¿sabes dónde están? No ¿Nos lo dirías si lo supieran? No Yo no sé nada de diamantes Molly, por favor, escúchame El falso predicador que te llevó puede ser el hombre que mató a tu padre Ahora bien, si sabes algo de los diamantes, mejor dilo Te dije que no lo sé Y no volveré con la señora Williams nunca Es cierto, me lo dijo antes de que vinieran Sería peligroso que regresaran Me quedo Está bien Oye Mañana es víspera de Navidad ¿Por qué no tenemos una fiesta aquí, eh? Es decir Si no va en contra de tus principios acerca de la cámara de comercio Comercio Te diré algo Si vas a estar tú presente en la fiesta hay una cosa que tendrás que hacer ¿Qué cosa? Usa jabón Está bien Lávate la cara Está bien Molly, cuando termines de bañarte iremos de... De compras Iremos de compras Oye, yo no quiero ir de compras Creo que el vestido rosa era muy bonito Los vestidos son un gorro Eso dijiste de toda la ropa, colores y sabores Molly, estuvimos en tres almacenes ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿De veras quieres que te diga? De veras ¿De veras, de veras? De veras, deberitas ¿Lo juras, lo juras? Lo juro, lo juro ¿Sabes que estamos peor que cuando empezamos? Ahora tenemos un marín en miniatura Y ya basta de tanto pum, 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 pum